¡Dámelo! ¡Rompieron mi nave espacial! ¡Dámelo! ¡Quítamelo! ¿Qué rayos está ocurriendo? Me dejó mi bolígrafo, mi bolígrafo favorito. ¡Lo tiene en la mano! ¿Por qué a mí nunca me tocan bolígrafos? ¡Quiero un bolígrafo! ¡Quiero ese! ¿Cuál es el problema? ¡Tenemos un cajón lleno de bolígrafos aquí! Nunca me dan lo que quiero, no tengo lo que necesito, ni siquiera tengo mi propia cama. ¿Por qué tengo una vida tan asquerosa? ¡Los dos me deben una nave espacial! ¡Váyate y usa este bolígrafo! ¡Mueres! ¡Dame mi bolígrafo, te lo advierto! ¡Uy, no me asustes! ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer, bebito? ¡Malcolm! ¿Malcolm? ¿Le ganaste a Reese? ¡Nadie le gana a nadie! No puedo creerlo. ¡Ay, por Dios! ¡Mira esto! ¡Más vale que no necesite sutura! ¡Sí, como si no te lo hubieras buscado! ¡Oigan, quieren darse prisa! ¡No encontraremos dónde estacionarnos! ¿Por qué tenemos que ir de compras? Porque arruinan todo lo que tienen y la ropa no aparece mágicamente en sus cajones. ¡La mía sí! Derribaste por última vez mi crucero estelar, Soltán. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer el bebito, eh? ¡Ah, mi labio! ¡Me duele, quiero a mi madre! ¡Bien, vamos a entrar! ¡Ay, por amor de Dios, te buscaré otra. Disculpa. ¡Guau! ¿Qué te pasó en la cara? Me dormí mal. ¿A qué te refieres? Bueno, estaba dormido así y mi rodilla le pegó a mi codo y éste se fue hacia arriba contra mi boca. Y nadie me golpeó, ¿eh? No quiero oír más, oriqueros. ¡Pruébate esto ahora! ¿Entendido? Solo míralo. Sí, creo que querrás el mismo arreglo que tenía con él. ¿De qué hablas? Mira, Riz está acabado, al menos por dentro. Eso te pone al mando. Te toca la mitad de mis dulces, el control remoto. ¿Y cómo no puedo hacer tus tareas? ¿Qué tal una toalla calientita cuando te bañes? Cierra la boca, va a estar bien. Como diga, señor. Vamos. Oiga. Lo siento, pero yo llegué primero. No es cierto, seguíamos nosotros. Tarde de un minuto. Solo tengo dos cosas que probarme. Señora, llevamos media hora formados y nos espera nuestra mamá. Lo siento, pero seguimos. ¡Atrás, mocoso! Esta será tu primera rebaja. Pero no la mía. Déjela en paz. Es nuestro turno. Necesitan que alguien les enseñe a respetar a los mayores. ¿Quiere una pareja de baile? ¿Cree que puede hacer lo que se le antoje, no? Que las personas no le dirán ni le harán nada porque es... frágil. No hay trato. Genial, Riz ha vuelto. ¿Quieres quitarte los dientes antes de que empecemos, abuela? ¡Oh, no, Riz ha vuelto! Hola, soy Karen Tracy. Hablé con uno de sus hijos hace un rato. ¡Oh, por Dios, lo mataré! ¿Qué? Esta clase de desplantes es con la que podemos ayudarle. Soy del Departamento de Protección Infantil. ¿Qué? ¿Pero de qué está hablando? Oiga, no la estamos juzgando aún, pero el departamento se toma la seguridad de los niños muy en serio. Quisiera que fuera para una evaluación. ¿Cuál es la última dirección conocida del padre de los niños? Un momento, esto es un error. Señor, mis hijos están bien. Yo no fui. Alguien metió esos dientes en mi bolsillo. ¿Son sus hijos? Solo quería comprar una pijama y me saltaron encima como chacales. No es cierto. Solo queríamos quitarle a Riz de encima. ¡No es! ¡Qué bueno que te haye! Tenemos que irnos antes de que la... ¡Corre! ¡Mamá, en serio! ¡Mueve los pies!